¿Cómo te sentirías si te hubieran dejado solo? ¿Cómo afrontar el mayor fracaso de tu carrera profesional? ¿Y si no tienes fuerzas para seguir adelante? ¿La mejor opción es abandonar? ¿Rendirse? E Invisious, el gran reto. Descúbrelo el 28 de septiembre en YouTube. Pero Flipin, ¿dónde va? ¡A mi casa me voy! ¡A mi casa me voy! ¡Estoy hasta los huevos de ti!